Gracias. 17 de diciembre de 2008 estamos con la última clase de documentación informativa del curso de Mesa antes de que vengan las navidades y hoy estamos haciendo una cosa experimental que espero que sea totalmente definitiva que es el primer programa de radio que hacemos vía internet aquí donde nos encontramos en el laboratorio multimedia del servicio de documentación multimedia de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y estamos con 5 alumnos estudiantes de la Florinata o de la Florinata de este año ¿no es así? Sí, sí, sí más o menos que se han que se han apuntado a a protagonizar esta prueba tenemos también a Víctor Cámara que no está aquí en pantalla pero que está en los controles ¿puedes decir algo Víctor? Sí Presenta a Teo Estamos recibiendo perfectamente el audio a excepción de cuando estéis tocando los micros pero en principio estamos en el aire Bien Estamos también grabando la imagen y grabando la imagen que se graba una cosa como muy totalmente experimental es decir, estamos con dos cámaras y estamos con la radio y con la imagen ¿no? Bien y hemos improvisado o sea, no hemos preparado nada esto es una mesa redonda sobre sí, hemos apuntado un tema entre todos que es el cine el cine español pero no hemos preparado ningún guión o sea, que esto es una mesa redonda totalmente improvisada a ver lo que sale de aquí ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hablar de esto? Pues el otro día en las escalinatas no de Odessa sino de la facultad en la puerta estos señores salían de ver una película española precisamente se llamaba Rec que yo inmediatamente la vi porque la ponían además en el Canal Plus me parece ¿no? Ah, sí la estuviste poniendo Yo la estuve viendo en el Canal Plus yo no sé si se me podió el día siguiente y dije, tengo que ver la película pues vamos a establecer una mesa redonda en la radio con ellos pues la tengo que ver por si surge el tema y hablamos de Rec una de las personas que está aquí que es la que está totalmente enfrente salió medio temblando Sí, yo salí muy asustada porque me sorprendí mucho porque uno y vosotros también habréis visto mucho cine y ya rara vez uno se sorprende de algo que te llame muchísimo la atención y que te deje como impactado y ella salió impactada estaba como temblona Es así Es así y además ya la había visto ¿Cómo te llamas por cierto? María Selas y bueno, la película ya la había vista la segunda vez que la veía pero me sorprendió un poquito menos quizá pero igual acabé asustada temblando con las piernas y las manos que no podía más grité un montón en la biblioteca Sobre todo al final Sí, bueno cuando enfocas la cámara para arriba ahí cuando sale el niño que simplemente ese niño no sé qué pinta ahí Es el chino Pero ¿Sabemos lo que es? Porque es un vestuario con pelos largos, ¿no? Sí, no, pero No he visto en la película, ¿no? Al final que suben la cámara como a una guardia Al desvane ese que hay Eso, sí Que aparece un niño que es el que da el golpe a la cámara y la rompe pero que es que Y ahí gritamos todos un montón y es lo que decíamos que el niño ese de donde sale no sabemos Yo creo que no pinta nada Luego en la segunda parte igual sí que lo va a aclarar Pero Es que hay segunda parte La están rodando En la segunda parte Ah, sí Hay muchas teorías de sobre qué puede ser Estoy más debatiendo sobre posibles temas para la segunda parte Sí Pues no lo sé A mí la pregunta sí me llamó la atención sobre todo este final Me pareció un poquito repetitiva Sí Para mi gusto Sí Hombre, esto es un poco Mucha escalera, mucho tal mucha, no sé mucha repetición Un poco mareante Sí Por la cámara Cuando se asoman por la escalera parecen todos ahí con la escena Sí, esa escena Parece un vídeo de Michael Jackson Es horrible, sí Es un sobrador Pero bueno, la idea es original Sí La cámara en mano además está muy bien Sí El sonido que se da que viene Además ¿Qué tal Don Bató es español? Don Bató Más o menos, ¿no? Además está haciendo Estados Unidos ya su propia versión con Ya está hecha Ya está hecha Sí, ya está hecha Los mismos nombres Los mismos nombres también Sí Todo Se llama Manuela No sé No sé cómo se llama la protagonista pero vamos que se llama exactamente igual Sí, Manuela creo que se llama Sí No, Manuela es la La chica de verdad pero Manuela Velasco la actriz Y en la película se llama Ángela como la de Tesis Ángela Sí, tienen manía por el nombre de Ángela La de Tesis también La de Tesis también La de Tesis también se llama Ángela Mejor esa película que la de Almenábar No, no, no Es que Los Otros Ah, bueno De Los Otros, ¿no? Pero ya que no tiene nada que ver Es que no A lo mejor de Los Otros tiene algo más que ver con El Orfanato Sí O El Orfanato más con Los Otros Cabrerizo Y yo sí Sandra Vesca Bueno ¿Qué más? A ver, que nos metemos con el cine español ¿Qué habéis visto así de cine español? Que está en cartelera En cartel Y que dure No hay nada Nada No hay ninguna película en cartel No hay ninguna española ahí, ¿no? La del Rosales no está ya La de todo de ETA No, esa ya no está ¿Qué va? Ya no está Ya ahí, claro Ahora mismo La semana pasada fui al cine y me cogí al Kinépolis y me cogí un folleto y no venía ninguna Ninguna de cine español Y donde estamos en España Madre mía Es que es muy comercial Entonces no Ya, pero siempre suele Pero precisamente porque es comercial coge lo que más vende Lo que significa el cine español últimamente No vende Pero yo creo que siempre será ver alguna película ¿Y en las salas de versión original no hay tampoco cine español? Sí, en las salas de versión original Sí ¿Y qué habéis visto así que os haya impresionado? Vamos, no en el plan de REC sino en otra manera de otro tipo de cine A mí me gusta Español, si es posible No, la vi hace ya un tiempo ¿Esa es de Julio Meden? Sí Yo sé Después de las que hemos visto aquí de cine español fue esa la última que vi Sí, sí me gustó Un poco surrealista Sí, pero no sé es que es como muy el tema original de porque ya al haber tanto cine ya los temas están muy machacados suelen ser los típicos o comedia o terror o tal entonces esta película se sale un poco de los cánones establecidos no sé no me pareció que tocase nada que se hubiese tocado antes trata de una chica que tiene acumulado en su ser vidas de otras chicas que habían muerto de forma violenta o de forma trágica y por medio de espiritismo sí, de espiritismo logran averiguar todas las vidas van escribiendo y no sé se enreda un poco todo porque resulta que una de las vidas es de la madre de su novio por así decirlo entonces claro cuando se entera el novio sale despavorido y no sé me pareció muy bonita y la de Camino porque me acabo de acordar que Camino que es el célebre libro de esquiva de Balaguer Camino que yo en principio pensaba que era el nombre de una persona Camino pero no es el libro de la película se llama Camino porque el libro está hecho a propósito y bueno a propósito de esta película estabais haciendo un trabajo sí, estamos aquí lo que hacemos en la escritura de la Universidad Informativa vamos a publicitarla es que hacemos muchos trabajos de investigaciones te supone el tener que consultar fuentes y libros y acércate a los intérpretes o a los actores o al director que por fin no sé si estableciste contacto con Javier Feser ¿no? ¿Cómo lo hiciste la entrevista? ¿Cómo fue? ¿Cómo llevasteis a Javier Feser? Yo es que lo cuente ella que fue el artífice de todo estoy en Radio Complutense también me enteré de que una de las locutoras había conseguido una entrevista con Camino la protagonista y me dijo que para hablar para hablar con ella lo único que hizo fue llamar a la productora le pasaron con su managero por así decirlo y pues consiguió por teléfono hablar con ella y demás entonces yo probé suerte a ver con cuál me tocaba y pues tiré a lo más alto a Javier Feser dije ya que me pongo estuvo accesible estuvo simpático sí además sí mucho sí porque llamé a la productora y me dijeron que ellos no movían eso que tenía que llamar a una periodista ahora mismo no me acuerdo el nombre pero es famosa y la llamé me dijo que llevaba todo el tema de ruedas de prensa y demás y como estaba muy reciente el estreno y había tanto que hablar la película pues en persona no podía ser pero que por teléfono no había ningún problema me dijo una hora o una fecha muy flexible ¿y qué preguntas le hicisteis? pues le pregunté el nombre del grupo de trabajo porque sois un grupo sí ¿quiénes estéis en el grupo? pues estamos Mónica, Víctor, María Frank y María y Laura Campodeluna Laura Campodeluna y yo y Dios ¿y cómo habéis repartido el trabajo? bueno te he cortado lo que estaba diciendo termina y luego hablas de cómo habéis repartido el trabajo ¿no? ¿y también vosotros? bueno el caso es que le pregunté pues primero un poco por su trayectoria personal ¿no? cómo había llegado de ser estudiante de comunicación porque estoy lo mismo que nosotros hasta ser director de cine español que quieras que no es un paso y hombre yo supongo que también habrá influido en el aspecto económico porque su familia no o sea todos se han dedicado a la vida del artista por así decirlo los sobrenos son músicos su hermano es periodista otro hermano tiene que es promotor de actos culturales entonces se mueven dentro un poco todos del mismo Mungas pero y el hermano de Goma Espuma ¿no? que es Guillermo ¿no? Guillermo sí, es periodista ¿te referías a este hermano periodista? sí, y bueno después de eso también le pregunté sobre otras películas que había hecho porque había hecho también el milagro de Petinto y Mortador y Filemón que son totalmente vamos a decir contrarias en tema que aquella del fútbol ¿no? del árbitro no era cándida puede ser no, no que es un árbitro de fútbol bueno, no ¿días de fútbol? el último penalti o penalti más largo del mundo no, no, no no, no no, no pero solamente que eso es película luego también ha dirigido un corte que se llama Vinta y la gran idea que lo recomiendo es muy bonito muy bonito ¿por qué no lo consigues si lo ponemos en clase? lo tengo ¿en DVD? sí en DVDX ¿lo has pirateado de la red? no me lo pasó bueno, es que tengo un amigo que trabaja en un videoclub entonces me lo pasan a él pero supongo que sí que será otro día hablaremos de la piratería ¿no? sí bueno, y eso y después de eso ya me metí un poco en el tema de camino dudas generales así de cómo fue rodarla y demás y luego ya más específicas de preguntas personales que tenía yo tampoco muchas duró cuarto de hora no fue muy largo pero bueno va a dar mucho color holístico el trabajo no, yo la verdad que te quedas un poco como sorprendida al decir vale, estoy en primero y ya una entrevista con un director te quedas un poco como diciendo guau no sé además seguro que es la típica entrevista que la usas en primero en segundo en tercero ya te sirve es multiusos siempre es reutilizable y es un recurso sí, sí se me ha olvidado comentar que el aspecto técnico también está perdón eso tiene que ver ya con lo técnico de la mesa ronda que estamos haciendo y de que se puede emitir por internet y es que gracias al taller multimedia y Amado es la persona también que está controlando el tema de la difusión por internet pues le menciono también pues por porque siempre le tenemos que llamar para que podamos hacer esto bien vamos a hablar un poco del reparto del trabajo para que interpeguéis también vosotros tú Mónica ¿qué estás haciendo? ¿qué te ha tocado? pues yo estoy haciendo las críticas que ha recibido Camino desde que antes de de que fuera el estreno hasta después del estreno todo lo que se ha hablado quién ha intervenido los medios más o menos la difusión que ha tenido informativa sí por ejemplo ha salido mucho en periódicos hay buenas críticas de Camino sí buenas sí hay críticas buenas Telecinco Telecinco y Televisión Española tienen buenas críticas junto con un vídeo acompañados los dos estas son críticas del preestreno antes de que se estrenase ya y luego del país también tengo otra crítica bastante larga y no del todo mala luego ya en opiniones de gente en diferentes páginas de internet hay de todo sí y en revistas ¿has visto alguna crítica en revistas no en periódicos no en diarios ni en semanarios revistas no tengo muchas y bueno ¿qué más? o sea tú te ocupaste de eso ¿no? sí de gestionar las fuentes ¿no? y dónde aparecía lo que decían los medios de comunicación de la película ¿qué más partes del trabajo había que desarrollar? yo sigo un poco también la línea de Mónica más centrada en la polémica que ha desarrollado con el Opus comparando un poco la historia real con la película en sí entonces más o menos está bien aparta de la si se aparta un poco de la realidad la película no está basada sino más bien inspirada en la historia entonces no tiene mucho que ver simplemente la historia base sí es la misma pero el desarrollo de todo lo demás hay muchísimas cosas que no coinciden con la realidad en sí porque cuando se adapta un guión o una novela o una obra o un guión cinematográfico algún cambio tiene que haber no puede ser excesivamente fiel es que ha habido mucha polémica como si estuviera basada completamente en la historia de Alexia y para nada es así lo tomó como inspiración de un punto de partida pero para nada es la historia de Alexia y todo el mundo se lo ha tomado en ese plan entonces hay mucha crítica equivocada en ese sentido criticando la historia desde el punto de vista que está basada y está inspirada lo ha tomado como punto de partida para desarrollar una historia propia inventada a veces se enfadan mucho los autores y nos lo aclaró en la entrevista que su guión que su novela no ha sido bien adaptada o no tiene que ver nada con el espíritu de la obra de hecho lo especificó en la entrevista a Feser que le hicimos que está inspirada que es un punto de partida para nada está basado ni quiere seguir la historia de la niña bueno por cierto antes no he dicho que gracias a Karim que nos ayudó con la entrevista que fue técnico de sonido parte técnica Karim es que hace de todo que cosas no haces multiuso pero no de usar y tirar sino de conservar colaboré de alguna forma en el trabajo ¿qué hiciste? técnico de sonido durante la entrevista además de eso digo ¿hiciste algo más? nada más y que tú también intervienes en el trabajo sí bueno yo me encargo de la ficha técnica ver un poco la fotografía la dirección es meternos y comentarla con Frank que no está pero lo hace conmigo y luego ya cuando tengamos todo recopilado hacer la presentación en powerpoint y ya está ¿y luego en clase? claro ¿para cuándo calculáis que lo vais a presentar? para enero para enero ya hay fechas que están exámenes ya tendrá que ser en febrero pues luego el día de 14 la presentación hoy del proceso de creación de la banda sonora no se ha podido hacer y ya hemos quedado por el primer miércoles de enero pues en febrero entonces luego tenemos los exámenes ya después de los exámenes ya la tercera parte es un actor perdón ficha artística que bueno tampoco nos vamos a desplayar mucho porque los actores no tienen mucha trayectoria cinematográfica son jóvenes y son nuevos no son desconocidos por ejemplo Camino es la niña es la primera película que hace y Manuela Bellés que es su hermana es la segunda entonces no tiene mucho que decir y luego también hablamos del director biofismografía y todo lo que sabemos de él que por cierto es muy difícil encontrar una biografía de Javier Feser sí aunque se teclea en Google Javier Feser no aparece la primera que se ha hecho es Wikipedia que son tres líneas en las siguientes páginas todo la relaciona con Camino su última película sí y en la base de datos esta que es la del cine mundial más utilizada IMDB sí Internet Movie Database ahí bueno no hay mucho de cine español o si hay interestis también no yo creo que están creando una base de datos los de IMDB para el cine español ahora no para ampliar contenidos para solo cine español o para ampliar contenidos para ampliar contenidos sobre el cine español pues eso a ver ¿qué más cosas? pues respecto al trabajo yo creo que ya ¿no? sí sí porque no sé nos lo hemos estructurado bastante bien somos seis así que nos ponemos por pareja sí y ya está ¿qué aprendéis? ¿qué aprendéis? ¿qué formas de trabajo aprendéis haciendo este tipo de investigaciones? ¿qué os aporta eso? hombre yo de luego porque yo tengo claro lo que puede aportar ¿no? porque todos los años pues planteamos trabajos de en esta línea ¿no? que yo los llamo investigaciones de curso que son así como más quizá un poco más pedante pero es que el trabajo de curso hay que hacer un trabajo ¿no? para aprobar la asignatura ¿no? y como sabéis no es una filosofía ¿no? es que hagáis que os mováis ¿no? que busquéis fuentes de información que habléis con la gente que no sé cómo mováis que utilicéis la biblioteca bueno yo creo que eso nos aporta aprender a buscar a desenvolver no sé y captar lo esencial de todo lo que porque luego coges mucha información que a lo mejor no te sirve para nada a seleccionar y luego dentro de lo que tú consideras ya redactar tu propio claro y a lo mejor es que no puede llegar si te lo propones o sea desde abrir un libro de biblioteca hasta entrevistar al propio director o sea simplemente moviéndote quien la sigue la consigue eso es lo que decimos que es como la preproducción que en cine también sucede lo mismo para escribir un guión y para poner una imagen ese que pues no sé hay que investigar ¿no? hay que generar documentación ¿no? hay que querer hacerlo por ejemplo hoy hoy mismo ¿no? antes de venir aquí al laboratorio multimedia Mónica Mónica pues ha presentado un trabajo creo que muy interesante y muy trabajoso ¿no? muy trabajoso que lo diga no pensamos que íbamos a encontrar tanta información buscadores en internet y metabuscadores yo pensaba que solo iban a hablar de buscadores que ya es bastante ¿no? pero encima o además han tenido que hay una relación de 8 o 10 metabuscadores que son todo como el buscador más sofisticado ¿no? el metafísico ¿no? y bueno quiero decir que bueno a ver Mónica sí la verdad es que yo al principio de buscadores Google Messenger Yahoo y no me quites de ahí y la verdad es que luego cuando te empiezas a buscar y ya te metes en el tema te das cuenta de que para nada es lo único que hay ¿no? que hay un montón de cosas más y mucho más eficaces y más exactas ¿no? y la forma de delimitar para hacer una búsqueda como hacerla bien como buscar algo más específico la estrategia de búsqueda para que te aparezca más concreto la verdad es que ha sido bastante interesante el trabajo sobre todo porque ahora para futuros trabajos claro vas a ser más exacto webs te da ni que más exactas o sea que es un mito un poco lo de Google sí, sí, sí completamente de hecho nosotras lo comprobamos cogimos una palabra cogimos la palabra amor y la buscamos en todos los buscadores y ahí hicimos un ranking de cuáles eran los que más visitas más páginas daban y eran Yahoo y Altavista y Altavista es un buscador para nada conocido y te daba Altavista por ejemplo es un buscador más para el ámbito profesional pues te daba muchas más búsquedas que Google claro es lo que decíamos también en clase que hay buscadores como más específicos ¿no? sí como más especializados ¿no? y otros más de índole general como Google entonces quizás sí claro a nivel de pero a la hora de buscar un trabajo y que te interesa algo más especializado más concreto pues esos dos están muy bien bueno eso es un bien pues yo creo que eso habéis aprendido y eso os ha servido y ahora nos va a servir a todos claro porque luego eso lo publicamos en el campus virtual está ahí colgado está consultable sí encima está preguntable porque lo vamos a preguntar con lo cual casi forzamos y obligamos a que se utilice ¿no? que de eso se trata también claro y también lo que queríamos era en la propia presentación hemos hecho enlaces directamente tú pinchas en Yahoo y te lleva a la página de Yahoo tú pinchas en todas las páginas y te llevan a la página de forma que no tengas que estar buscándola y todo eso y en el índice le das a buscar a motores y te va directamente o sea hemos hecho enlaces para que esté bien comunicada toda la página no tengas que andar bajando o buscándola simplemente pinchas y vas ahí y bueno relacionándolo con otra herramienta que estáis utilizando en a lo largo del curso que es el el grupo Google que yo veo yo bueno como estoy dado de alta en el grupo Google ¿no? que es de comunicación audiovisual primero A así se llama primero A comunicación audiovisual he visto que está generando información constantemente ¿no? porque yo estoy conectado y de pronto me aparece me salta el y veo mensajes vuestros claro si os hablo con un lenguaje de más a veces que bueno que es realmente sintetizado ¿no? muy de SMS ¿no? sí más rápido entre vosotros no os metéis conmigo no os metéis no critiquéis las asignaturas no he visto así nada no hay críticas como te metes ah tengo que mirar más hay que tener cuidado vale bueno ¿y qué críticas hay de las asignaturas? ¿se puede mejorar? aprovechando que estamos aquí de cara a mejorar las asignaturas sí da un poco de miedo el examen sí se ha comentado que es bastante difícil yo creo que en todas las asignaturas da miedo pero yo no tengo fama de ser no sé ya no soy exigente pero no de suspender el año que viene ya se lo contaremos sí a los de primero a vuestros hijos ¿no? voy tan pronto ¿no? por favor no que pueden ser compañeros de abajo o de al lado que se sabe ¿no? no, no de abajo lo que suele hacer es para poder evaluaros porque como sois 108 en clase es que es un problema es decir esta posibilidad que tenemos aquí de comunicarnos o en la calle ¿no? cuando surgió esta idea es que es muy difícil sí somos muchos ¿cómo evalúo? ¿cómo evalúo? evaluamos también Víctor Camarala nos ayuda en ello ¿cómo os evaluamos? porque no hay posibilidad de tener una comunicación directa pues encargando cosas haciendo cosas haciendo cosas ¿eh? presentaciones trabajos diseñar blog entrar en el grupo de Google claro mucha gente critica prácticamente eso hacer cosas que hay gente que hacen actividades y no se enteran claro yo siempre repito lo mismo no hay otra vez si te quieres enterarte entera si no porque la gente yo creo que está acostumbrada al examen y hacer el examen y se acabó claro y a coger las cosas al pie de las apuntes ¿no? a coger sus apuntes a hacer el examen como en el colegio que te lo dan todo masticadito claro y aquí ya no es que sí los apuntes son estos las preguntas estas ¿y qué iba a poner en el examen? ¿y qué tal? iba a ser difícil Iván es que estéis en la universidad aunque acabéis de llegar porque sí estas personas tienen 18 años ¿no? 18 o 19 años 18 si es que acaban de ingresar en la universidad entonces claro venís también un poco no digo la rémora venís un poco con la metodología claro secundaria claro y entonces claro y entonces claro que uno ve la serie de televisión típico física y química y dice pero bueno vamos a ver esto qué es ¿no? esto qué es supongo que mis alumnos no serán así o sí o a lo mejor son así eso no es real ¿no? yo no lo he visto nunca no sé que no para nada es totalmente eso algunos que se agarran de profesores algunos de alumnos eso sí es real puede suceder en la universidad eso sí en Víctor yo conozco a una chica María Tourné no, no pero no no pasa nada si luego lo censuramos bueno ya no ya se está emitiendo está saliendo con su profesor de historia anda qué menudo y yo he visto al profesor de historia de fiesta con ella ¿tienes el teléfono? no la no de la antena no de la chica digo ya no de la antena y que no lo cuente Víctor se las apaña ¿es del Víctor o Víctor Cámara? Víctor, Víctor bueno pues no sé ¿a qué venía esto de las series de teléfono? ¿a qué venía todo esto? aquí estamos nuevos aquí en la universidad estamos nuevos aquí en la universidad ah, eso sí sí pues mira, eso es una pregunta interesante por preguntaros ¿no? porque en realidad que llevamos dos meses de curso octubre, noviembre, diciembre dos meses y medio sería interesante preguntar a ver cómo lo lleváis ¿no? es que depende si el profesor de la universidad es una persona como que está subida en un pedestal que no es accesible que habla muy raro es no accesible pero depende del profesor hay profesores que vienen te dan su charla y se van y otros que mantienen la relación con los alumnos claro pero aún así pero intentan pero depende también del alumno o sea a lo mejor tú puedes decir yo mantengo en contacto con Alfonso López Lleves pero con Ana Bonet que es la profesora de Historia yo no he hablado nunca ya sí no, ni yo porque son quizá metodologías distintas válidas sí, sí se nota muchísimo el estar 20-30 alumnos en clase eso sí eso sí es que hay muchísima diferencia es que no yo creo que es lo que veo yo es que y que es complicado porque tanta gente es que yo a veces incluso me puedo alterar me puedo enfadar porque es que es que no es lo mismo que estar aquí hablando yo puedo iba a decir hasta se puede intimar en el sentido con palabras ¿no? sí la cercanía y sin embargo en un aula grande con tanta gente es difícil la cercanía sí, sí, sí la última fila izquierda, derecha y en cuanto habla un grupo ya yo es lo que más me cuesta y tal que es que seguir la clase cuando tienes un grupo al lado que está hablando que vale yo soy la primera que también hablo a veces y tal pero es que somos muchos muchísimos la clase es muy grande si no funcionan los micrófonos no se oye nada por ejemplo usted ha habido problemas técnicos que no funcionaba porque un cable se desconecta bueno es que es infinidad de cosas que alteran y que influyen pero bueno he estado preguntando la idea de la universidad que yo creo que es lo que convendría aquí resaltar ¿no? ¿habéis notado en este tiempo que lleváis diferencia de la secundaria del instituto ¿no? sí o del COU ¿no? ¿qué habéis hecho? con la acción yo del instituto y sí pero que ya no hay COU yo era de la época yo era de la época del pre-universitario bueno entonces de eso ¿qué diferencia habéis notado? en todo el número de alumnos en clases o sea masificadas las clases o esta clase es que esta clase es troncal esta clase es obligatoria son nueve créditos y todo el estudiante de ciencias de la información de las tres secciones o sea los seis mil y pico tienen que estudiar documentación informativa por eso es tanta poblada las clases porque todos tienen estudiar obligatoriamente pero nosotros tenemos seis asignaturas anuales con lo cual todas son obligatorias son obligatorias todas no hay optativas claro primero no bueno a ver qué impresiones relación profesora yo la miento muchísimo sí más relación menos relación menos más distancia por la masificación hombre nosotros vinimos de un colección y llevamos desde pequeñitos entonces ya los profesores quedas que no les acabas con los profesores es como la segunda casa ¿no? como los segundos padres casi o hermanos el hecho de tener un tutor con el que de vez en cuando te coge qué va tal vas cómo están las cosas o sea que quieras que no la cercanía de hablar con alguien que no sea tu padre te saca un poco del ámbito de de estoy en el cole por así decirlo en cambio aquí llegas te tienes que ocupar tú de tus estudios de tus apuntes de tus tú te buscas todo de todo se supone que ya son más mayores claro pero yo creo por ejemplo con el plan Bologna ese que tanto miedo da pues yo creo que se intenta volver a eso que sea una especie de de que haya relación con el profesor de que las clases sean más pequeñas o sea que sea algo así como el instituto hombre yo lo de las clases pequeñas es que lo veo un privilegio hay más aspectos porque son más créditos prácticos más cosas prácticas menos clases presenciales menos clases con el profesor hombre pero yo veo que el encanto de la universidad también es salir de esa y de ese control claro y aprender a moverte por ti mismo claro es que te da independencia o sea te tienes que responsabilizar ya tú de tus cosas ya no eres un niño eres un adulto sí y eso también es necesario si eres adulta ya Mónica hombre no sé no pero si es responsable de lo que tú has decidido has metido aquí porque quieres no tienes por qué tener a un profesor que te está pasando lista claro es que es tu decisión es el encanto de decir vale vengo aquí toda la gente está hay mayores pequeños o sea hay gente de todo tipo no sé no sé y maduras o sea pasas del instituto de estar controlado de traeme el trabajo de decir te tienes que buscar tú la vida ser responsable organizarte claro o sea es que porque si no o sea si te siguen controlando hasta que salgas de la carrera o sea como que no vas a saber defenderte luego o sea aquí te dan como los medios pero tú te buscas la vida tú te tienes que defender tú tienes que organizar tus apuntes tu tiempo claro todo básicamente tus relaciones lo empecé a notar por ejemplo antes de empezar a la universidad yo en un colegio recibía una carta donde ponía pues eso empiezas tal día tal fecha tal clase esos son los vitos son los vitos qué bonito sí bueno yo cantamos todos sí yo venía de un instituto que bueno la verdad es que había profesores con los que sí que teníamos mucha relación pero había otros en cambio que venían vomitaban lo que tenían que decir y se iban y no hablaban con nosotros para nada eso sí la lista siempre control y todo lo que quieras pero bueno yo sí si me hubiera quedado en el colegio donde estaba haciéndola eso sí que éramos todos pues eso desde los 12 años nos conocíamos hablábamos quedábamos con los profesores muy familiar ¿no? tenemos una gran familia pero claro luego ya en el instituto fue más yo en los profesores no noto tanto lo que sí que a mí a veces me echo de menos en las clases reducidas porque es que yo con tanta gente al final se me va muchas veces claro y luego además que la gente cuando hay una masa de gente también es más difícil intervenir y ser espontáneo y yo todo eso lo noto también claro y también me afecta ¿no? negativamente porque claro es más difícil conoceros ¿no? por eso lo de las presentaciones que lo comenté con Víctor Víctor Cámara y dije pero vamos a ver podemos movilizar más al alumnado podemos ¿cómo? pues encargándoles independientemente de ese trabajo de curso final que se tiene también que formar un equipo y distribuir el trabajo tipo camino que además sigue haciendo una página web con lo cual pues ahí tenemos la la seguridad de que vais a trabajar se va a publicar con vuestros nombres se va a colocar en internet se va a difundir por lo tanto hay que hacerlo bien entonces ya de entrada hay un compromiso de seriedad ¿no? sí, claro ¿y por qué decía yo esto? y por sí, por ah, y por conoceros ¿no? sí las presentaciones claro si además de hacer un trabajo se presenta en clase claro aunque seis, cinco sí ahí se ponen en juego varias cosas que yo me di cuenta de ello y vosotros me imagino que también por eso os pregunto ¿os ha servido? ¿qué habéis hecho? ¿qué habéis consultado? ¿habéis conocido a gente? ¿qué os ha aportado? y también la manera de expresar porque eso es importante eso es importante porque la universidad precisamente es otra cosa sí es otra cosa ahora estéis en primero pero ya tenéis que ir trazándoos y un futuro profesional en el primer momento mentalizándoos ¿no? que os tenéis que formar en una línea de trabajo porque luego querréis trabajar para comer para independizaros todavía más para madurar todavía mejor ¿no? entonces es importante desde que en un principio ya pues os vayáis especializando y todo esto de expresar de la oratoria del exponer es importante también porque allá donde vayáis a conseguir trabajo se va a fijar mucho también cómo os expresáis lo vemos aquí nosotros hombre los dejeentes la facilidad la oratoria la no sé la fluidez la capacidad de síntesis la capacidad de el control de los nervios ¿no? todo eso es importante exponerse a de la oratoria claro y interesar yo me doy cuenta de presentaciones que interesa más porque también es el método fijaros hoy yo estaba atrás yo me pongo además atrás voy a ver qué suscita tal voy a observar y entonces bueno ya sé que había habido problemas técnicos que eso también pues desconcierta y desconcentra sí y ya te crea una atmósfera de aburrimiento ¿no? a eso se ha afectado negativamente hoy a todos a mí también fijaros cómo me he puesto también enfadado ahí con los técnicos fíjate por eso dicho que es el aparato que se ha desconectado pero es que es verdad que hay algunos profesores que no dicen nada pero no ha afectado no sé cuando las cosas no salen como están preparadas en una clase de antes que habíamos tenido el micrófono no ha dicho nada a la profesora nos ha mandado a ocho personas si nos ha cambiado de sitio y ya está pero no son modos ni maneras que sois mucha gente y además es importante que se oiga vuestra voz es que no es lo mismo que oír el profesor que oír vosotros no sé si me entendáis es que estáis estáis protagonizando y si encima no se os oye y si encima no tenéis mucha experiencia de oratoria ni de expresar pues un añadido más negativo para que no os interese de lo que contéis yo cuando han empezado atrás estaba en la tercera fila igual no en la segunda empezando por atrás una cosa así es que no se oía a ti más pero a Esther no se le oía nada nada hasta que han vendido los micrófonos que eso aburre entonces bueno que os que os veis influido volcados a tener que trabajar así en la clase protagonizarla porque la universidad yo esto lo tengo creo he vivido muchos años aquí y experimentando con metodologías haciendo cosas por ejemplo esto es nuevo lo hacemos y me parece que es importante hacerlo que es involucrarnos con las nuevas tecnologías pero no sé si habéis pensado que esto esto no lo están viendo ahora mismo 1500 millones de personas no sobre todo porque no están avisados claro que eso es importante sí sí y aunque estén avisados no alcanzan los 1600 millones de internautas porque es muy difícil 1600 millones no 7 que estamos aquí es muy importante eso pues eso antes no lo podíamos hacer y ahora en el aula tenemos acceso a toda la información del mundo con el problema añadido ahora que hay que ordenarla que este es el problema que antes era caro el acceso a la información era había poca poca y ahora hay mucha entonces ahora hay que trabajar en el organizarla organizarla y llegar y utilizar la buena y eso es complicado ¿no? ¿a qué venía esto de las clases? ah, en la universidad ¿no? que cómo lo habéis encontrado ante tal ¿no? pero sí es interesante la universidad es distinto porque esto que estamos comentando para mí es la universidad no es que el profesor le entidades y hables catedral hombre, a lo mejor a veces puntualmente hay que hablar es catedral esta es la teoría esto lo ves esto es la investigación esto es tal bueno pero no hay otros modales y otros métodos en la universidad que es que vosotros también aportéis claro aportéis yo estoy seguro que hay gente en clase que de sonido y de tal mucho más que nosotros sí el libro Borja tiene intervenido hombre si se dedica a hacer a editar audio nosotros no hacemos eso por lo tanto él sabe más y vosotros por vuestro trabajo pues tendréis en algún momento que utilizar o que trabajar con alguien que trabaja en esa línea por lo tanto debéis de conocerlo porque es bueno por lo menos conocerlo o sea yo no digo que ya os profesionalicéis desde ya en algo muy 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 concreto hay que saber un poco de todo claro porque todo está relacionado bien más opiniones sobre la universidad ¿y cómo ves tú la salida que tiene por ejemplo en nuestra carrera actualmente? hombre complicadas porque estudiáis muchos claro el principal problema es que hay masificación entonces se licencia mucha gente todos los años y no todos los años se inauguran emisoras de radio emisoras de televisión periódicos ay ay madre claro entonces bueno pues por eso es importante que os especialicéis claro y buscarnos nosotros lo antes posible primero lo que os guste porque si os vais a dedicar ya cierta la vida o si a trabajar en un ámbito de la comunicación pues cuanto antes empecéis a saber y conocer y a profundizar en él mejor que os guste o incluso contactar con ellos si si se puede en esa línea yo pregunté de hecho y es muy fácil conseguir trabajos esos de verano haciendo parcial una proyección hacer prácticas muy importante hacer prácticas porque además tenéis posibilidades porque estáis estudiando de hacer prácticas y así se aprende aunque nos paguen y en algunas pagan entonces es bueno porque mientras sois estudiantes podéis acceder a prácticas claro hay un vice de acanato en la facultad que no sé si lo conocéis de alumnos que se ocupa de informaros de donde podéis hacer prácticas pero eso primero se puede ya yo creo que sí en cualquier momento además tenéis representantes de alumnos en la junta de facultad entonces que como he sido director del departamento me corojo ya todos estos intríngulos entonces claro pues eso o sea en la junta de facultad ahí se reúnen los directores de departamentos y los representantes de alumnos no el delegado de curso sino un representante de los grupos de imagen de comunicación audiovisual de periodismo entonces van a la junta en representación vuestra una serie de estudiantes entonces tenéis que llevar esas peticiones a los a enteraros de quienes son pero hay un vicedecano o vicedecana que de alumnos se llama así que atiende todo esto becas prácticas becas erasmus becas 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 entonces eso sí cuanto antes empecéis a enterarnos de ello mucho mejor pues sí mucho mejor habrá que empezar a bajarse y mirar porque luego yo tampoco he sido de acuerdo con eso que se dice pues uno empieza a profesionalizarse y aprender cuando acaba la carrera no al revés pues eso lo dice mucha gente me alegro de que vosotros no lo digáis si es que hay que buscárselas cuanto antes mejor estoy estudiando toda la vida no sé no me parece que sales a un modo de vida estudiamos para algo hombre sí es que además sucesa dinero estudiar si yo sepa si habéis pagado de matrícula por ejemplo unas 700 euros eso que os cubre todo la matrícula la matrícula la docencia la utilización de los materiales las aulas de ordenadores la biblioteca todo 700 euros esos carros poco es mucho es poco comparado con otras carreras pero date cuenta que es nuestra carrera públicas dices o públicas públicas porque no son que tengas muchos oídos una privada yo he 17 por ser familia numerosa date cuenta que me ha salido tirada que en nuestra carrera no se usa material yo tengo muchos amigos ingenieros que pagan medicina que tienen que usar laboratorios o telecomunicación las carreras técnicas son más caras las ingenierías son de mil para arriba claro y las privadas como decía Mónica ni digamos por ejemplo el instituto del cine en el instituto del cine que está aquí en el TAI y todos estos es privada y te vale el primer año sales como diplomado en director de cine pero te vale el primer año 4.300 4.600 y 4.600 tampoco es tan caro comparado con otras que hay comparado con otras pero es caro por favor es bastantes veces la carrera pero quizá también hay una enseñanza un poco más personalizada claro al principio son los alumnos porque es más caro yo no sé cómo funcionará pero a lo mejor luego la salida te la facilita lo del espacio europeo he caminado retomando un poco la policía ha retomado esa línea que hay más universidad-empresa hay más relación en Alemania por ejemplo no sé por qué conozco gente mientras estudian ya están trabajando en empresas o sea ya acaba la carrera y ya tienen trabajo eso también se quería hacer un poco la Bologna claro eso es eso eso es privatizar el plan Bologna yo lo veo que para algunas cosas yo creo que es un avance para algunas cosas puede ser un avance porque nosotros seguramente acabemos en alguna empresa si ya esa empresa ya te solicita pues ya tienes eso avanzado tenemos el PRO de que sabe cómo trabajamos de si nos queremos dedicar quizá trabajáis en una línea concreta de trabajo ya no solo de investigación o de investigación imagina también por las prácticas que se hacen comparar con las prácticas que hacemos ahora oficiales por así decirlo ¿qué prácticas hacéis ahora? ninguna tenemos ¿no? ¿tres? seis horas ahora primero ¿seis? ¿tantas? ¿pero qué te haces por prácticas? seis horas porque esto que se hace ahora mismo pues es una práctica dos prácticas es que depende de cómo lo tomes pero te hablo de una cámara oficiales o sea, llamadas prácticas ¿de plató? sí, sí prácticas de clase de prácticas de... ¿de qué viene en el programa? ¿qué vas con la cámara y grabas y en el pasillo ¿de plató? ¿de plató? ¿de plató? ¿de plató? ¿sólo tenemos...? cuatro horas de plató y dos de arras ¿eso se da más adelante, no? ¿o no? claro, pero debería... o lo que está diciendo es que ya se debería hacer de lo que sí sí, sí sí, pero es que sois muchos es que ya, ya, ya el problema es que sois miles sí, es comprensible porque sí que somos un punto o sea, yo opino que si el plan Bolonia facilita eso que, o sea las clases más reducidas que sean más prácticas pues alguien lo está preparado imagino que la empresa va a acabar mejor financiará también eso de todas maneras Bolonia o no si te interesa si tienes interés te lo buscas te lo miras te trabajas lo que quieres hacer lo consigues al final sí, sí, sí hombre, es que si nada mismo la gente no se metiera a la universidad claro yo creo que bueno sí pero yo creo que hay mucha gente que se mete a la universidad por seguir su vida educativa y por hacer algo más no por no por trabajo no por vocación no por vocación profesional de que yo quiero ser un buen periodista en la televisión hay mucha gente hay mucha gente muchísima gente muchísima gente también sí, mucho eso que sus padres le han dicho ya desde el primer momento tú vas a la universidad ya, o sea no es que se vaya cuestionado sino que sabe que es como toca universidad después de bachillerato los padres es lógico que te digan te informate más vas a tener una más capacidad de criterio claro vas a ser más independiente vas a ser más feliz pero si estudias lo que te gusta no me ha dicho en ningún momento ¿qué quieres? ¿universidad o formación profesional? a mí sí ya desde el primer momento claro a mí mi padre no ya desde el primer momento no es que se le metan entre mi hija y mi hija sino que ya lo dan por hecho es como la continuación o sea tu trayectoria profesional estudiante yo te llevo a un colegio privado bueno pues ahora toco universidad pero por ejemplo me da igual eso ya lo voy a elegir por ejemplo yo creo que se tiene el tópico ese de que si estudias la carrera y acabas vas a vivir mejor no sé qué pero si acabamos ahora hay muchísima muchísima gente que acaba la licenciatura si todo el mundo acaba su licenciatura va a ser todo el mundo igual claro no vamos a tener trabajo para todos ahora hablas de trabajo pero estamos hablando de formación de conocimiento bueno yo te estoy hablando de luego la forma de vivir de uno que hace un módulo de uno que hace una carrera y luego está lo bueno que sea si no te ha llegado la nota por lo que sea para venir a esta carrera que no es alta pero bueno de lo cual puede ser relativo también pero puede ser relativo si, si quiero decir que unas décimas claro o sea por eso digo es que las notas no ya yo también la inclusión se les da pues tener un mal día y claro estar bloqueado por lo que sea digamos que igual haces un módulo superior o un ciclo superior o lo que sea y es que es lo mismo si te interesa y lo sacas bien y trabajas tú claro yo creo que al final pues saldrás bien preparado porque es lo que te interesa y lo que quieres y lo que buscas el módulo te interesa es la formación profesional sí sí pues ponete un caso porque si cuentas ya con un título universitario mucho mejor pero es que te tienes que formar tú un caso por ejemplo a Menabar no acaba la carrera y está trabajando y ganando mucho dinero trabajando y viendo trabajando sí, sí pero yo conozco una chica que está estudiando el módulo precisamente esta carrera porque no le dio la nota para el superior y luego no aprobó la selectividad además en septiembre porque está en una privada y está haciendo muchísimas más prácticas también pero digamos ella está más centrada directamente lo ha cogido más centrado hacia el cine claro entonces todo esto de radio y televisión casi ni lo toca y son menos años son dos años creo que lo que está haciendo que tú veas que tú veas todos los ámbitos y veas cuánto gusta más probándolos todos yo creo que lo ideal sería hacer primero la carrera y luego pues no te especializas con un módulo lo que sea hay gente que primero ha hecho el módulo y ahora está en la carrera hombre vale hay un montón de gente así hay mucha gente que ha hecho el módulo y luego se ha metido a la carrera por algo será sí por ejemplo Laura Bejarano y Eber también hizo un módulo Eber pero por ejemplo a lo que le pasa a Eber a Teneri a Teneri pero fue en comunicación audiovisual no pusieron un corto en comunicación audiovisual de Canarias una chica de Canarias también hizo un módulo o sea que hay mucha gente que primero ha hecho el módulo y luego se ha metido a la carrera por algo será también entonces si haces primero la carrera y luego el módulo pues cuanto más mejor claro claro no puedes hay una llamada ¿eh? hay una llamada sí que pregunta acerca ¿están llamando? ¿perdón? ¿sobre? sí que preguntan de la calidad profesional relacionada con la formación y la formación académica y personal o sea que decir autodidacta ¿qué puede aportar una persona por sus propios medios? ¿en dónde? ¿en la vida profesional? ¿en la...? como que nada como los freelance que trabajan así un poco con su formación amplia ¿no? sí pero que la especifican hacia una línea concreta la que le dé de comer ¿no? posiblemente ¿no? sí entonces entonces la pregunta es si una persona autodidacta puede bandearse puede vivir puede mantenerse ¿es esa la pregunta? ¿eh? sería esa la pregunta ¿cómo lo veis vosotros? hombre yo creo que sí se puede buscar la vida de hecho existe ¿no? lo freelance eso hombre hoy en día también y es que lo se nota muchísimo cuando tienes dinero y puedes precisamente con ese dinero beneficiar a ti mismo ¿sabes? para ser un frío buscarte tus medios tus materiales para poder trabajar porque si tú llegas a un sitio y dices no mira es que yo soy muy listo tú vas a decir muy bien pues en casa para trabajar de freelance tienes que tener contactos tienes que tener dinero para tener tu material los contactos se encuentran buscando y cosas así bueno y un buen material que ofrecer y un buen material buena experiencia porque claro pero hay veces que pasa muchas veces que si una persona que no tiene una muy buena formación pero tiene apariencia o tal es más fácil que se coloque o tienen contactos y tal que una persona que realmente se lo ha trabajado y no tiene contactos eso también sabe mucho pero es que yo creo que trabajárselo incluye tener contactos claro es que si hay una persona que es el típico el hijo de tiene muchísimas más posibilidades de situarse que tú que tienes algún contacto pero y haces un trabajo mucho mejor que una persona los contactos también salen es que también hay injusticias es que eso también las hay del boca a boca si tú eres una persona buena y haces un trabajo bien pues esa persona te va a ir recomendando a las demás pero se ocurre a todos los niveles sí a todos por ejemplo hay actores y intérpretes maravillosos en el trabajo muy buenos que sean y hay otros que son mucho peores y son muy parte de un casting y mirarles dónde están yo no sé sí bueno también luego está el dinero por medio sí hay muchas cosas por ejemplo tienes mucho dinero que tú tienes un caché muy elevado y no no como eres una figura tal conocida entonces no coges el trabajo porque me pagan poco claro por ejemplo no sé no 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 yo me refiero a un actor que igual es una patata de actor pero como es por ejemplo lo que hablábamos antes de Orlando Bloom de empezar con Orlando Bloom que a ninguno nos gustaba pero claro a las niñas pequeñas de 15 de 14 de 13 años les encanta y sabes que si le pones en X película la película va a triunfar aunque no tenga sabes mucho caché con actor pero como personaje sí entonces claro eso también influye pero bueno también la suerte yo creo que sí que influye si es estar en el momento apropiado sí en el lugar y buscar por supuesto sí sin moverse sí sí o sea desde luego no vas a llegar a una empresa y vas a decir no yo estoy en prima de comunicación audiovisual y te van a decir muy bien pues entras no hay que decir sé usar esto he trabajado con esto tengo así como acabar una carrera hay mucha gente que acaba la carrera y tener titula de licenciatura incluso hay gente yo tengo una compañera de mi clase Isabel Garro que era una chica que sacaba unas notas impresionantes pero luego a la hora de defenderse personalmente no sabía porque era tan introvertida que es que no no era capaz de moverse por sí misma entonces a lo mejor puede llegar a acabar la carrera con un pie y que luego llega a un sitio y digas que no te sabes defender claro tiene como saber este apuro no se comporta no expresar la formación o la calidad que tiene de persona claro es que volvemos a lo mismo sí por eso decía que es importante también hacer cosas que supongan también daros a conocer ¿no? sí y limar y matizar la expresividad y todo eso todo es importante ¿no? todo vende claro todo vende todo vende y lo que más vende es formarte bien y además publicitarte lo mejor claro es que implicarse es más mejor es que estéis en el mundo de la comunicación ¿eh? es en el mundo de la comunicación por ejemplo el primer año de comunicación audiovisual es muy muy general y hay mucha gente que no le gusta el primer año porque es tan lengua historia es muy teórico muy muy general historia es como que tiene que ver con comunicación audiovisual entonces o te implicas en las asignaturas que son más específicas o te aburres y la carrera deja de tener sentido para ti por ejemplo nosotros estamos aquí haciendo trabajos tal si te mueves empiezas a aprender cosas desde ya por ejemplo yo no sabía editar ahora sé editar entonces gracias a Karin gracias a Karin si te metes si te interesa si buscas cosas buscas cursos ya te empiezas a mover la carrera tiene otro sentido pero si no lo haces te aburre buscar prácticas por ejemplo nos hemos buscado aparte lo del curso lo que nos elegiste y lo del TvDoc lo usamos como ellas están en radio que es el TvDoc claro yo también si es que es un estímulo ¿verdad? si pero gente que no está un canal de TvDoc bueno ahora mismo es lo que estamos haciendo ahora ese canal TvDoc ahora lo llamamos RTvDoc parece RTvDoc en español pero es así radio y televisión documentación Doc en radio y televisión por internet hoy inauguramos el RTvDoc en realidad esta es la primera y bueno bien ¿y qué vas a decir tú Víctor? también sobre que nos hemos apuntado a un curso sobre Asís Asís hace una película en el Instituto del Cine que hemos hablado antes pues eso para que nos enseñen un poco todo lo general también en plan todos los pasos por los que hay que pasar para una película tanto preproducción producción y postproducción pero que es una manera también de buscarse la vida claro de meterte en hombre claro si al final consigues un currículum o así pues mucho mejor los hay es que hay de todo es cuestión de moverte y encontrar pero por eso os decía ¿os gusta el cine? todo sí aparte de las influencias que hay alrededor que son inevitables ¿no? ¿te gusta el cine? cine ¿y dentro del cine? ¿qué? centrarse pues eso claro hacer cursos leer relacionarte con viajar yo también veo que te puede enriquecer ir picando de todo un poco claro para saber lo que realmente te gusta si no lo tienes claro si llevas a un sitio y a lo mejor llevas estudiando para el cine que tú lo tienes idealizado y llegas a un sitio y te ponen a lo mejor de cámara que empezamos todos teniendo idealizado un poco la figura del cámara con la cámara los planos pero luego nos hemos puesto a ello y hemos dicho es que en realidad recibe órdenes y hace o sea no tiene ninguna iniciativa propia en cambio el productor está ahí que se fija todo el rato en la luz en el sonido en oye gírate un poco no sé a lo mejor a una gente le lleva más el trabajo fijo de decir vale tengo un trabajo aquí yo recibo órdenes y hago que eso no se hace y otra a lo mejor le va más innovar a mí por ejemplo me encanta el hecho de innovar y decir ¿por qué no en vez de hacer esto que es típico hacemos lo otro? el hecho de probar y ir picando de aquí y de allí te acaba enriqueciendo claro por ejemplo esto que estamos haciendo hoy ¿cómo lo mejorarías? ¿qué propondrías? ¿la siguiente que hiciéramos? ¿mesa redonda? sí prepararlo un tema más concreto esto lo vamos a repetir más bueno es que la idea no solo que vengan vosotros la idea es que vengan los profesionales aquí Javier César o la gente que venga que venga a presentar algo ahí les invitamos también aquí claro para que hablen para que cuenten para que además la idea es muy amplia muy amplia si conseguimos alguna entrevista con alguien decir que no lo trae no lo sé moveros tú que eres innovadora adelante lo que hacemos en Radio Complutense si alguna vez no tenemos la posibilidad de traer directamente en persona al director o quien sea al personaje pues ponemos la grabación si por ejemplo el próximo día queremos poner la grabación que tengo yo con Javier Pérez pues se pone y la gente la escucha y la escucha como si fuese en directo porque ninguna otra persona la ha escuchado o por ejemplo si hay una noticia que nos hemos enterado pues no solamente decirla sino comentarla o variar un poco también hacer como diferentes programas hacer un programa sobre cine otro sobre fotografía otras posibilidades y en todo ello juega un papel totalmente fundamental que es la documentación o sea la información la gestión de la información contamos con el hecho de que esto es algo informativo o sea si la gente lo ve es para o sea no lo va a escuchar para decir que guapas María lo va a escuchar para llamar para mandar preguntas lo que sea desde tuero utilizamos ahora la entrevista de FESER el audio estamos reutilizando la información generada para otra cosa eso es documentación también la reutilización la difusión de eso igual que si nos hubiéramos preparado X tema pues a cada uno hubiera traído su guión lo que se ha preparado documentado bien yo que sé incluso yo que sé se me ocurre poner imágenes lo que pasa es que no sabría yo cómo difundirlas pero sí claro no es que si la entrada al programa no decir hola buenos días sino que ya se presente por sí solo por ejemplo por ejemplo Borja Borja está haciendo la sintonía de Tobedoc con lo cual ya tenemos una sintonía editada reconocible y no sé eso es lo que eso es bonito es interesante esto mismo que estamos grabando porque esto se está viendo pero lo estamos grabando ¿cómo lo estamos haciendo? para luego verlo que es como el cine la radio esto por dentro el cine el cómo se hizo el make it off entonces como vamos a editar bueno de esto nos ocuparemos Víctor Camarillo del guión del servicio de documentación multimedia ¿se acordáis? que vamos a hacer un vídeo entonces esto ya son insertos la documentación para eso porque bueno y se hace la etapa en la que estamos pues ya hacemos programación por radio por internet entonces saca las imágenes de esto un trocito de esto con lo cual esto que se guarda en archivo lo que a mí me tengo que se emite lo guardamos en la mediateca con lo cual a la carta como decimos en clase se puede ver de nuevo en el momento que queramos como archivo por tanto el archivo que es documentación también el archivo digital pues está ahí a nuestro uso y disfrute para reutilizarlo eso es la documentación crear otro conocimiento u otra información a partir de una ya creada esa es la teoría bueno no sé cuánto tiempo llevamos Víctor Cámara tú quieres comentar algo decir algo te quieres venir para acá y no bueno otra vez será otro día seguiremos haciendo cosas entonces en resumen creo que ha sido interesante sí ha sido todo muy coloquial y muy bien yo creo que la información se va tranquilamente también es esta incluso pues no sé no hemos elaborado elaborado previamente nada lo que ha ido surgiendo también sirve ha habido una llamada o ha habido alguien que se ha interesado sí ha sido una persona por algo que hemos dicho por algo se empieza y que yo no lo esperaba por ejemplo yo tampoco solamente me he quedado por desarrollar un matiz que es lo de la autodidacta que significa que uno no tiene que pasar por la universidad en absoluto ni por los módulos de formación para poder vivir y profesionalizarse todas somos así todos podemos aprender solos aprender en la calle aprender en la calle y aprender en la vida y yo creo que realmente se aprende así porque se aprende mucho más si estás en la puerta pues aquí mismo te sales a la calle con una cámara a lo mejor si quieres un periodista y te pones a hacer preguntas a una persona y poco a poco vas evolucionando como locutor vas un poco creando tu estilo tu vocabulario tu estilo que si estás en una clase y te dicen lo ideal sería que te pienses un tono amable claro pero cuando lo uso suba usted a la tarima y hable prepare tal cosa y espese seca que ya le diremos algo así lo que pasa es que insisto somos muchos en clase entonces es complicado hacer eso se podría hacer todavía más a menudo pero bueno de momento lo que vamos haciendo es lo que decía antes hacer presentaciones os vais a conocer también así os vais a conocer también sabéis lo que os gusta más como lo hacéis se os puede aconsejar claro si de momento estamos aprendiendo nosotros también aprendemos los profesores porque nosotros también nos estamos formando nosotros también hacemos cursos si si no te creas que estamos aquí ala viviendo no no estamos constantemente todo el tiempo viendo o oyendo congresos o publicando cosas o sea estamos siempre moviéndonos porque nos gusta la profesión y es que es la de la comunicación además esto evoluciona todos los días es que precisamente es una profesión o un ámbito profesional que te genera mucha tensión porque tienes que estar al día claro yo no puedo contar lo mismo que conté el año pasado a estas alturas hace un año tengo que añadir cosas nuevas en el vídeo en el vídeo ese que nos pusiste el otro día del laboratorio ahí se ve claramente las cosas se han avanzado mucho le pusimos el otro día un vídeo vamos a contarlo y ya acabamos un vídeo que se rodó con insertos con tal con archivo con cosas de archivo se rodó en el año 1990 que lo editamos nosotros mismos claro de una manera pues bastante artesanal bueno artesanal bueno no había postproducción en Avid como el otro vídeo que vimos después pero bueno y ahí se contaba como se trabaja en un centro de documentación un gabinete de prensa un centro donde se genera mucha información y llega y se difunde y se produce y ya hablábamos de los sistemas ópticos y de las redes y de bueno porque y no era el auge todavía de internet aunque ya se había inventado hacía mucho tiempo internet en el año 90 pues todavía estábamos empezábamos empezábamos con las páginas web empezábamos a diseñar cosas no había DVD había 12 sistemas de almacenamiento óptico 12 una locura y ya hablábamos de que habría que estandarizar ¿no? un soporte único si es posible bueno ya tenemos lo decíamos el BluRay bueno se entiende o tenemos la red única internet hay más redes ¿eh? hay más redes no solamente hay más redes entonces bueno pues la evolución en vez de la evolución sí lo que sucede a medida que pasamos años la evolución de la tecnología bueno entonces en resumen ¿ha estado bien la experiencia? creo yo sí creo que podemos seguir trabajando en esta línea la podemos preparar de otra manera hablar de otros temas ¿eh? sí lo de cine español queda pendiente pendiente bueno bien hemos comentado la de cine español bueno hemos hablado de rec de camino de camino de menabar de bueno hombre un poquito sí si queréis bueno la próxima incluso nos tomemos con más gente se puede ampliar pero paramos un poco más sesudo ¿no? más concienzudo ¿no? y nada bueno pues agradeceros la experiencia la aportación y que nos han nos han escuchado y visto y atendido y preguntado pues muchas gracias sí gracias muchas gracias muchas gracias